Habrá Romero del Mundo. Quería saber si me podías poner en palabras el emoticono del otro día en Instagram, después del partido contra la Real. Saber un poco qué querías decir. Y luego si con lo de proteger al jugador, que acabas de decir hace un par de preguntas, te refieres especialmente a Vinicius y pedís desde el equipo que le protejan más los árbitros. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues sí que después del partido, a mi juicio, creo que no fue una acción de segunda amarilla y por eso es emoticono de incredulidad. Pero bueno, lo volví rápido. Al final, como ya te digo, el árbitro interpretó que la acción era de segunda amarilla y ya está. Toca asumir la decisión del colegiado y me arrepiento porque deja el equipo con uno menos y se complicó mucho el remontar en San Sebastián. Y respecto a lo que te he dicho antes, pues bueno, Vinicius es uno de los perjudicados, ¿no? Está claro que él es un jugador que intenta muchísimos regates, que cuando recibe pasan cosas, que te va el espacio, te reciben corto. Y sí que verdad, pues bueno, no lo pido especialmente por Vinicius, lo pido por todos los jugadores que se atreven, que son desequilibrantes. Pues bueno, creo que a esos jugadores se les debería proteger un poco más en el sentido de que hacen que este deporte sea tan bueno y que al espectador le guste verlo.